Hola, 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 Reverb Quest Maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en Reverb Quest VR con lo último dentro del mundo de la VR, AR y XR. Finaliza el mes de septiembre y comienza un mes de octubre muy interesante para el mundo de la VR, AR y XR. Os recuerdo que tenéis varios vídeos disponibles del día de ayer, entre otros la review de Sugar Mesh, la review también de la versión Quest de Metal Gear Singer VR. Un juego interesante, aunque quizá visualmente poco atractivo a estas alturas, pero no olvidéis que los tenéis y que los podéis disfrutar en cualquier momento. Bien, vamos con las informaciones del día sin más dilación. Lo primero que quiero, ayer ya hablamos del tema de ese fraude que había habido en el tema de las Metacuest 3 en Amazon. Bastante indignante durante el día de ayer. Permaneció esa oferta de esa compañía desconocida que claramente era fraudulenta, puesto que después enviaba mensajes a través de Amazon a sus compradores para que hicieran una transferencia externa al propio sistema de Amazon. Y lógicamente esta es la seña identificativa de un fraude en toda regla. Para nuestra sorpresa, durante el día de ayer, aunque a principios del día parece ser que Amazon arregló el tema, después estuvimos hablando muchos miembros de la comunidad, comentarios, etc. Os agradezco todo el feedback que me disteis. Y permanecía esa oferta. Hoy, o concretamente ayer por la noche, comprobándolo, vi que ya lo habían modificado de nuevo los chicos de Amazon. Y hoy por la mañana, cuando me he despertado, ya estaba modificado también. Con lo cual parece que por fin, pues este fraude ha sido quitado totalmente del sistema de Amazon. Además, también me consta por compañeros que habían caído en la trampa, aunque no del todo, gracias a Dios, de este tema de este fraude, pues se han cancelado de forma automática el pedido. Con lo cual da un poco la corroboración de que todo este problema parece que por fin ya ha finalizado. Y la única oferta viable ahora mismo es la normal, la de 479,99 euros, por la versión MetaQuest 3 de 128 GB hasta que finalice el stock. Y la de 512 GB, que de momento estaba como no disponible. Supongo que en poco tiempo habrá disposición. Lo digo porque aparentemente ya se puede comprar de forma segura vuestras MetaQuest 3 de 128 o de 512, si estabais esperando para comprarlas en Amazon. Siempre os recuerdo que en la descripción de los vídeos tenéis links, tanto para las MetaQuest 3S como para las MetaQuest 3 normales en todos sus formatos, porque a través de esos links no solo vais a comprar el visor adecuado, sino que, o el que os interese, sino que encima vais a apoyar el canal sin tener que aportar ni un euro más ni nada por el estilo. Siempre usando ese link ya estáis apoyando el canal. Bien, continuamos con otras noticias que han surgido en estas últimas horas, como por ejemplo el hecho de que Anagan79, creador de la aplicación Quest Games Optimizer, que seguro que ya muchos de vosotros conocéis, que hace que todos nuestros juegos, aparte de poder capturar vídeos y fotos en 3D esteoscópico, que tenéis por cierto un tutorial en el canal disponible para esta cuestión, pues además optimiza todos nuestros juegos en visores Quest, pues dándole más resolución, más nitidez, incluso más fluidez en muchos casos. Pues Anagan se ha pronunciado, nos ha comentado no solo que Quest Games Optimizer va a tener soporte para Quest 3S, sino que podremos llevar la resolución del propio visor, que en su origen por ojo son 1440 x 1584, gracias a esta aplicación podremos obtener en los juegos que apliquemos en este visor, los 1680 x 1760 por ojo, que precisamente es lo que Meta Quest 3 normal tiene de partida, que usando esta aplicación pues va mucho más, o usando un super sampling en PSVR, igual que se puede hacer con Meta Quest 3S. Por tanto, buenas noticias para aquellos que estén pensando en comprarse unas Meta Quest 3S, para que sepan que van a poder ir más allá de las propias características del visor, gracias a aplicaciones como Quest Games Optimizer. Bien, por otro lado, se ha estrenado también, en ese sentido Meta no está reparando en gastos ni en marketing, un nuevo, ahí lo estáis viendo, un nuevo, una nueva promo de las Meta Quest 3S, que sabemos que llegarán, ya se pueden reservar, y a partir del 15 de octubre de 2024 empezarán a distribuirse, yo la mía concretamente me la ponen fechada en Amazon para el 21 de octubre, y el 22 de octubre se estrenará Batman Arcanchado, que ya sabéis que viene totalmente gratuito para aquellos que compren un visor Meta Quest 3 o Meta Quest 3S, hasta abril de 2025, ¿vale? No sabemos si después ampliará la oferta, para los que ya tendríamos unas Meta Quest 3, pues parece ser que tendríamos que comprar el título normalmente, y yo no se sabe todavía el precio, pero calculo que serán unos 60 euros, igual que ocurría con Asgard Wars 2, pero todavía no se sabe, no se sabe el precio, ¿vale? Bien, por otro lado tenemos una noticia de Valve, ya que se ha anunciado, ahí tenéis el comunicado, una colaboración entre Valve y Arche Linux, que es una distribución concreta de Linux, que es la que utiliza Valve en su sistema operativo SteamOS, que es el que se está aplicando lógicamente a las Steam Deck, y el que se supone que se aplicará, según las últimas noticias que han surgido, en el sistema operativo que llevaría el nuevo visor VR, las Valve Deckard de Valve, con lo cual que haya una colaboración estrecha entre estas dos desarrolladoras, digamos así, las que hacen el Arche Linux y la propia Valve, pues lógicamente va a implicar al final mejoras en todos los sistemas, en ambos sentidos, incluso en lo que Valve nos pueda ofrecer, que ya sabemos que, entre otras muchas cosas, ya lo hablamos hace muy poco, pues era la posibilidad de que se pudiera aportear juegos de MetaQuest, Pico y sistemas Android a su propio visor, al visor de Valve Deckard, a través de una serie de aplicaciones que ya os comenté en su momento. Por tanto, bueno, pues el saber que Valve ha iniciado esta colaboración estrecha con Arche Linux, al final, lógicamente, va a beneficiar al usuario, tanto al de Steam Deck, como también el que use cualquier sistema operativo SteamOS, o lógicamente, si finalmente sale el visor Valve Deckard, pues también nos veremos beneficiados con todas las características nuevas que se puedan aplicar, ¿vale? Bien, por último, comentar que Apple, ha habido una nueva noticia de Apple sobre las Apple Vision Pro, del divulgador analista insider Ming-Chi Kuo, que es conocido por eso, por ser un insider que acierta bastante en cuanto a las predicciones de las Apple Vision Pro y de Apple en general, y bueno, pues parecía que Apple Vision Pro iba a dejar de producirse, porque no había tenido muchas ventas y demás, pero este señor, no sabemos todavía si será verdad o no, yo os dejo lo que este señor ha dicho, parece ser que se sacarían en 2025 unas Apple Vision Pro, también muy caras, es decir, a un precio estratosférico, y que lo único que variaría sería que en vez de un M3, tendría un M5 como procesador, que sería mucho más potente, como es lógico, perdón, un M2 sería sustituido por un M5, no un M3, el M2 que tiene ahora la Apple Vision Pro se sustituiría por el M5. ¿Vale? Esto es de lo que se refiere a las Apple Vision Pro, por lo cual, pues dejamos un poco en duda la noticia de que realmente Apple iba a dejar de producir las Apple Vision Pro más caras, parece ser que sí, que van a sacar un nuevo modelo, veremos si esto se confirma o no. Respecto a las Apple Vision Pro, o las Apple Vision, que sean más baratas, que también se supone que están produciéndolas, las noticias que nos da este señor, es que, bueno, pues tendría un chipset o un procesador tipo de la serie A, es decir, los que utiliza Apple para lo que son los iPhone, por ejemplo, y no tendría eso que, la característica esa que tiene Apple, de que se ven los ojos y demás, a través de su visor, eso no lo tendría, lo que abarataría mucho los costes, y el precio que se estima, o que este señor estima que costará esta Apple Vision Pro barata, serán entre 1.500 dólares y 2.500 dólares, con lo cual, es barata relativamente, obviamente no es lo mismo que 3.500 o 4.500 euros, pero se nos iría bastante, a un precio bastante alto, y no sabemos exactamente todavía qué características perderíamos, y si realmente valería la pena, también teniendo en cuenta lo que nos anunció Meta, en la Metaconet, esas gafas Orion, que lógicamente, bueno, pues, bajo mi punto de vista, superarían en todos los sentidos a estas Apple Vision Pro, pero, bueno, habrá que ver también el precio que va a tener este Orion, cuándo saldría la versión comercial del tema, y demás, yo de todas formas, ya sabéis que Apple, no es una compañía que me llame especialmente la atención, porque suele ser un ecosistema cerrado, yo lo he explicado muchas veces, y no es, no tiene la filosofía que a mí me gusta, para un producto que yo compre, pero lógicamente, tienen muchos seguidores, y tienen total libertad, lógicamente, para elegir el producto que quieran, y gastar su dinero en lo que deseen. Bien, y para finalizar el vídeo de hoy, pues, lo que vamos a hacer, nos vamos a poner las Metacuest 3, porque os quiero enseñar, una pequeña curiosidad, es una tontería, pero que, a lo mejor muchos usuarios, no lo han descubierto, y la verdad que es, realmente interesante, así que me voy a poner el visor, y ya con el visor puesto, os enseño lo que os quería enseñar, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ello. Bien, Reverb Quest Maníacos, pues ya estamos aquí, en las Metacuest 3, en el Oceanarium, y aquí tengo, veis, una curiosidad muy tontorrona, pero que a lo mejor, pues no habéis descubierto, y oye, está curioso el disfrutarlo, tenéis aquí, Batman arcanchado, y si le damos, y decimos, ver en la tienda, fijaros lo que ocurre, se nos va la home, y tenemos una home, de Batman, este tipo de homes, que son, o este tipo de entornos, para mostrarnos los juegos, y demás, es una característica, que Meta implementó hace tiempo, pero que no se ha utilizado mucho, por parte de los desarrolladores, sin embargo, pues le da un aspecto, lógicamente, a todo lo que es, la sensación, de estar comprando el juego, y eso, pues como una experiencia plus, y os la quería enseñar, porque, aunque es verdad, que no está con mucha resolución, no se ve con demasiada resolución, pero, está curioso, está curioso el tema, y bueno, pues seguramente, a lo mejor, no habéis llegado a experimentarlo, y pues si os resulta curioso, pues quería finalizar el vídeo, de una manera diferente, y aquí lo tenéis, bien, pues, nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado, que os hayáis informado adecuadamente, de todo lo que surge, alrededor de la VR, la RXR, aquí, con Rambler QSVR, y nos vemos pronto, en más contenidos, lógicamente, aquí, con todos vosotros, con la comunidad, que, que tanto estamos, haciendo crecer, y uniéndonos todos, etcétera, en pro de la VR, de calidad, y bueno, pues nada más, que nos vemos pronto, chao, chao, nos vemos pronto. Chao.